Bueno, una vez que tenemos derivación covariante y tenemos, a través de la conexión, tenemos también una noción de transporte paralelo, es decir, podemos valernos de esa derivación covariante para definir una noción de transporte paralelo en una variedad. Y entonces, en particular, podíamos definir curvas privilegiadas frente al transporte paralelo, que era lo que llamábamos autoparalelas. Bueno, además de eso, usando esta noción de autoparalelas, conseguimos definir en cada punto de la variedad, o en un entorno de un punto de la variedad, una carta, que es la carta de coordenadas normales de Riemann, que tenía la virtud de que las componentes simétricas de los símbolos de Christoffel, que son las componentes de la conexión en base coordenada, se anulaban en el punto que jugaba el papel de origen de la carta de coordenadas normales de Riemann. Muy bien, otras cosas que podemos hacer con la conexión o con la noción de paralelismo, es definir dos tensores que dependen directamente de esta idea de derivación covariante o conexión. Esos dos tensores son la torsión y la curvatura de Riemann. Entonces, vamos a investigar de qué se tratan estos dos tensores. La torsión, de la cual ya algo dijimos la clase pasada, es un tensor de tipo 1-2, antisimétrico, es decir, tiene tres ranuras, una en una ranura espera una 1-forma y en las otras dos ranuras espera dos vectores. Y es antisimétrico en estas dos ranuras para vectores. La definición del tensor, de manera geométrica, independiente de la carta, es esta que está acá. Ahora, cuando completamos las dos ranuras de vectores con un vector U y un vector B, el resultado es la derivada covariante de B respecto de U, menos la derivada covariante de U respecto de B, menos el conmutador entre U y B, que como sabemos es la derivada del I de B respecto de U, o menos la derivada del I de U respecto de B. En el fondo lo que está haciendo la torsión es comparar dos estructuras. La derivada del I, el conmutador entre U y B, contiene derivadas comunes. El conmutador, en una base coordenada, las componentes de este conmutador, la iésima componente, digamos, será Uj derivada J de Bi menos Bj derivada J de Ui. Y esas derivadas son derivadas comunes. Lo que está acá adelante, comparándose con el conmutador, es una estructura similar, pero con derivadas covariantes. Esto es Uj derivada covariante de Bi, punto I, J, menos Bj, Ui, punto coma J. Es lo mismo, pero con punto y coma, mientras que lo que está en el conmutador es con coma. Bueno. Ustedes dirán, bueno, si lo pensamos así, como una comparación de dos estructuras que tienen alguna similitud, me parece interesante ver de que se trata esta torsión, pero si yo lo hubiera definido acá directamente así, yo digo, bueno, por razones geométricas, lo voy a definir de esta manera, puede resultar un tanto extraño que agregue este conmutador atrás. Parecería natural buscar definir un tensor directamente con la derivada covariante de B respecto de U menos la derivada covariante de U respecto de B. Bueno, sucede que esos dos términos solos, en sí mismos, no son tensoriales. En el sentido siguiente, yo lo que quiero en estas máquinas lineales es que si una de las entradas, en lugar de ser el vector U, es el vector F por U, la F salga afuera. Lo mismo con la otra entrada, con la entrada de B, y también con la entrada de una forma. En cambio acá, en principio, en estos dos términos, si yo reemplazo U por F de U, la F en esta derivada covariante sí sale afuera, porque es una de las propiedades de la derivada covariante, pero en el segundo término la F va a quedar derivada. Y entonces, este término con el conmutador, lo que tiene interesante también, es que se va a cancelar los términos de derivación de F, de manera que acá no va a quedar ninguna derivada de F entre estos tres términos. Y uno espera que la F salga afuera, además, si lo quieren ver de otra manera, porque cuando yo completo las entradas para vectores de U y B, me queda todavía una máquina que espera una unoforma, esto es, me queda una máquina cuyas componentes tienen un índice libre arriba, contravariante, que está esperando las componentes de la unoforma, que tienen el índice abajo, covariante, para contraerse y dar un número. Entonces, visto en componentes, esta máquina donde hemos completado las entradas de vectores, tiene por componentes esto que está acá, TABC contraído con VBC. Por cierto, si yo reemplazo el vector U por F por U, la F no está derivada acá, naturalmente. Es decir, no puede ser que me quede colgada una derivada, de manera que estos tres términos tienen que ir juntos si yo quiero definir una máquina lineal del tipo que llamamos tensor. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene el tensor? Vamos a calcular sus componentes en base coordenadas, que ya las mencionamos la clase pasada. Para calcular componentes en base coordenadas, completo con elementos de la base coordenada. Dejo libre por ahora, después haremos algún comentario, sigo dejando libre la entrada para unoforma. Entonces, de acuerdo a la definición, la definición, bueno, la derivada covariante de un elemento de la base respecto de otro elemento de la base es precisamente lo que llamamos la conexión contraída con los elementos de la base. En este caso son los elementos de la base coordenada. Es decir, la derivada covariante de DK respecto de DI es gamma KI J contraído con DJ. Nosotros lo habíamos dado como definición para una base general y lo estoy aplicando ahora para una base coordenada. Lo mismo con el otro término. En el otro término se intercambian los papeles de DI y de K y entonces en la descomposición se intercambian los roles de los índices KI y sigue siendo J contraído con la derivada J. Esto me muestra que lo que está acá en el paréntesis son las componentes JKI del tensor o JIK en realidad, por la forma en que completé acá las, puse en primer lugar la derivada I, así que estoy obteniendo las componentes JIK. Pero como todavía acá no aparecían las componentes, porque acá hay un elemento de la base, podemos decir lo siguiente, bueno, si yo hubiera completado además, como corresponde para obtener componentes, si hubiera completado además, la ranura para unoformas, con la unoforma DX lambda, DXL, perdón, es decir, tomando la base dual que corresponde en el cotangente, si completo ahí con diferencial XL, ese diferencial XL va a buscar este vector derivada J y me va a dar una delta de Kronecker LJ y entonces me va a quedar que cuando completo con elementos LIK, al quedar acá la delta de Kronecker LJ, la componente que obtengo es gamma LKI menos gamma LIK. Esa sería la componente LIK. O lo que es lo mismo, porque da lo mismo que llamemos L o llamemos J, la componente TJIK es gamma JKI menos gamma JIK. Esto es dos veces la antisimetrización de los índices KI. Así que lo podemos escribir así también. Y acá tengo que observar nuevamente lo que ya dijimos la clase pasada, que los textos siguen dos convenciones diferentes para nombrar las componentes de la conexión. Yo estoy usando la convención de que el segundo índice en la conexión es el que corresponde a la derivación. Y por esa razón, acá me quedaron de una manera poco elegante, hubiera sido quizás más elegante decir que la componente JIK es gamma JIK menos gamma JKI. Pero por la convención que estamos usando salió así al revés. Bueno, esto también lo habíamos dicho, que la relatividad general va a postular que el espacio-tiempo tiene torsión nula. Es una variedad diferenciable de cuatro dimensiones, etcétera, etcétera, dotada de una conexión con torsión nula, va a decir, la relatividad general sobre el espacio-tiempo. Entonces, nos interesa saber algunas propiedades que van a suceder cuando la torsión se anule. En principio, de la propia definición, ya dijimos, si la torsión se anula, entonces eso quiere decir que el conmutador da lo mismo que este resultado de derivación covariante. O en otras palabras, escribiendo en componentes de base coordenada, lo mencionamos, como el conmutador se construye con las derivadas comunes y mientras que el otro tiene las derivadas punto y coma, me queda esta igualdad. Es decir, que esta igualdad me dice que si yo estoy trabajando con torsión nula, entonces, en la derivada del i de un vector, puedo reemplazar las comas por punto y coma. Ustedes dirán, ¿para qué? Si con coma es más fácil trabajar que con punto y coma, porque con punto y coma tengo la conexión. Claro, tengo la conexión, pero debido a que la conexión va a ser simétrica en base coordenada, porque si la torsión se anula, entonces, gamma j, y gamma j y k van a ser iguales. Al poner los términos de conexión se van a cancelar acá y va a quedar esto. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, es importante tener esto presente porque a veces para alguna demostración donde estemos usando la derivada del i de un vector, tal vez nos resulte cómodo pasar las derivadas comunes a derivadas covariantes. En principio, si hiciéramos eso, cambiaríamos la naturaleza de la derivada del i, ya no sería una derivada del i, pero si estamos trabajando con torsión nula, ese procedimiento es válido. Y no solo va a ser válido para la derivada del i de vectores, va a ser válido también, esto lo tienen que explorar en la definición de la derivada del i de un tensor, que vimos hace dos clases, en la derivada del i de cualquier tensor, cuando la torsión sea nula, se va a poder reemplazar las derivadas comunes por derivadas covariantes, sí que en cambio con eso el resultado. Y más aún, también en la derivada exterior de P-formas, cuando la torsión se anula, podemos cambiar la derivada común por derivada covariante. Por supuesto, tenemos que cambiar todas las derivadas comunes por derivadas covariantes, sino el resultado se alteraría. E insisto, esto no quiere decir que en cualquier expresión podamos cambiar una derivada común por una derivada covariante. La derivada común y la derivada covariante son operaciones diferentes, una es tensorial, la otra no. Pero, en las derivadas del i de tensores y en las derivadas exterior de P-formas, el procedimiento es válido y no altera el resultado toda vez que la torsión sea nula. Bueno, habíamos dicho también que la anulación de la torsión significa que en base coordenada la conexión va a ser simétrica. Pero como la conexión no es un tensor, si es un tensor la diferencia que estamos viendo acá, como la conexión en sí misma no es un tensor, que se anule su parte antisimétrica en base coordenada no significa que se anule en una base anulónoma. Si exploran cómo se transforma la conexión, van a ver que mientras se mantengan en base coordenada, si se anula la conexión, la parte antisimétrica de la conexión en una base coordenada, se va a anular también en otra base coordenada. Pero si pasan a una base anulónoma, eso ya no va a ser cierto. Lo que sí va a ser cierto es que si el tensor se anula en una base, la torsión se anula en una base, se va a anular en cualquier base porque la torsión sí es un tensor. Bueno, otra propiedad que sucede cuando la torsión es nula. Si yo tomo una ceroforma, una función, y le calculo la derivada covariante, si derivo covariante, si tomo la derivada covariante dos veces, respecto de I y respecto de K. Bueno, si la torsión es nula, eso va a ser lo mismo que tomar primero respecto de K y después respecto de I. ¿Por qué? Bueno, es muy fácil de probarlo. Si yo tomo primero la derivada covariante I y después la K. Bueno, la derivada covariante de una función, dijimos la clase pasada, es la derivada común de la función. Entonces, a la derivada común de la función, que son las componentes de una unoforma, ¿de cuál unoforma? De la unoforma que llamamos diferencial de F o derivada exterior de F. Bueno, ahora sí, si le tomo la derivada covariante K a las componentes de una unoforma, me tengo que acordar cómo se deriva covariantemente una unoforma. Y entonces, primero es la derivada común, entonces me queda la derivada común K de la derivada común I, bueno, me queda la segunda derivada IK de la función F. Y después, por cada índice de la unoforma, por cada índice covariante, pero la unoforma tiene un único índice covariante, que es el índice I en este caso, agrega un término con menos, donde el I va al primer lugar de la conexión, el segundo lugar siempre se reserva para el índice de derivación, que en este caso es K, y después el índice K resta se usa para contraer. Muy bien, entonces, esta sería la expresión para la derivada covariante de F IK. ¿Qué pasa si ahora hago la derivada KI? Bueno, en el primer término de resultado tendría que intercambiar K con I, pero a las derivadas comunes eso no les importa porque las derivadas parciales conmutan. Y en el segundo término, intercambiar I con K sería relevante, pero como la torsión es nula, no lo es, porque en base coordenada, si la torsión es nula, los símbolos de Christoffel son simétricos. Entonces, eso termina de probar esta propiedad número 3. Vamos a tratar de encontrarle un significado geométrico a este tensor de torsión, ¿de qué me está hablando la torsión? Entonces, vamos a volver al tema de que una vez que tengo una derivada covariante, tengo una noción de transporte paralelo. ¿Cómo era esa noción? Bueno, lo dijimos la clase pasada que el transporte paralelo era lo que necesitábamos para ver la derivación covariante como un cociente incremental de vectores. Ese cociente incremental se tenía que hacer, no se podía hacer con el vector desplazado respecto del punto P restado con el vector en P porque dos vectores que viven en puntos diferentes no se pueden restar. Sino que había que asociarle al vector desplazado al vector en el punto desplazado había que asociarle en P un representante que cuando actuamos con la derivada covariante a ese representante lo llamamos el transportado paralelamente. Y en ese caso sí, la derivada covariante por ejemplo acá la derivada covariante de B respecto de U se podía ver como el cociente incremental como la diferencia entre el representante y el vector en P dividido Epsilon que sería el incremento en el parámetro en U que me lleva al punto desplazado partiendo desde el punto P. Entonces acá estoy despejando del cociente incremental la diferencia entre el representante paralelo transportado y el vector en el punto P. Esa diferencia la estoy llamando delta B y se calcula multiplicando la derivada covariante por el incremento infinitesimal en el parámetro del vector a lo largo del cual me estoy desplazando para encontrar el vector en el punto desplazado el vector que estoy derivando en el punto desplazado. Entonces acá voy a jugar con dos vectores U y B que conmuten recuerden que decir que los vectores que yo tengo un campo de dos vectores dos campos vectoriales que conmutan quiere decir que esos campos se comportan como derivaciones respecto de coordenadas como los campos de la base coordenada en el sentido de que los campos de la base coordenada cierran cuadriláteros las bases coordenadas siempre conmutan cierran cuadriláteros los parámetros de los elementos de la base coordenada son las propias coordenadas y cuando yo estoy con una grilla de coordenadas yo sé que si me muevo en una coordenada por ejemplo en la coordenada mu una cierta cantidad de epsilon y después me muevo en la coordenada lambda otra cierta cantidad de epsilon llego a un punto que es el mismo punto que si me moviera primero en lambda una cantidad de epsilon y después en mu una cantidad de epsilon eso es lo que sucede con las coordenadas con las grillas las grillas coordenadas cierran cuadriláteros bueno toda vez que tenga dos vectores que conmuten entre sí los parámetros asociados a esos vectores cierran cuadriláteros se comportan como coordenadas entonces déjenme tomar un par de vectores v que conmuten entre sí de esa manera en la definición de la torsión ya ese término no va a jugar bueno muy bien entonces si si no hubiese torsión si no hubiese torsión al no jugar ese término volvamos a la definición al no jugar ese término toda vez que la torsión se anule va a ser lo mismo derivar a b respecto de u que derivar a u respecto de b ¿qué consecuencia tiene esto a nivel del transporte paralelo en este cuadrilátero? la consecuencia es que si derivar a a b respecto de u es lo mismo que derivar a u respecto de b entonces habiendo tomado el mismo incremento para cada uno de los parámetros tanto para delta mu como para delta lambda si estas dos derivadas covariantes son iguales entonces estas dos estos dos cambios que sufren el vector b y el vector u tendrían que ser iguales bueno ¿cómo se generan esos cambios? entonces yo tengo acá por ejemplo sobre la línea de u este vector tangente en negro que sería el vector u en el punto p no le puse el nombre porque hay demasiados símbolos acá pero este vector negro claramente es el vector tangente a la línea de u en el punto p ¿cómo se construye este delta u? tomo el vector u tangente a la línea de u en el punto desplazado que sería este punto de acá arriba y lo transporto paralelamente hasta el punto p en general no me va a dar el vector negro me va a dar un vector diferente que es este vector en fucsia y este vector verde que está acá entre el negro y el fucsia es lo que cambió el delta u debido al transporte paralelo es decir hice el transporte paralelo y no me encuentro sobre el vector negro me encuentro en un vector desplazado lo mismo hago con el vector b este vector negro es el vector b en p me voy al punto desplazado que en este caso sería este perdón dije mal lo vamos a corregir dije mal cuando hice delta u este vector u paralelo u epsilon paralelo este vector fucsia de acá que utilizo para calcular delta u no lo traigo de este punto estoy acá entonces me estoy desplazando en b estoy desplazando en b estoy comparando los vectores u en dos puntos en p y en otro punto que está desplazado a lo largo de b no a lo largo de u es decir vengo de acá estoy en p me desplazo en b me fijo cuánto vale u en ese punto en ese punto es un vector tangente a la línea de u por supuesto así que va a ser un vector así y ese vector lo desplazo paralelamente a lo largo de la línea de b y termina dando este vector fucsia o magenta y este vector verde es precisamente lo que está calculado como delta u el vector delta b de arriba en cambio es comparar el vector b en p que sería este vector negro como decíamos con un vector b que está en un punto desplazado a lo largo de la línea de u porque esta derivación me está comparando cómo cambia el vector b a lo largo de la línea de u entonces desde p me muevo en epsilon a lo largo de la línea de u ahí me encuentro con un vector b que está tangente a la línea de b ese vector b lo transporto paralelamente a lo largo de u hasta llegar a p y en lugar de darme el vector negro me da este vector en magenta y este delta b es el cambio que sufrió ante el transporte paralelo no llegó a darme el vector negro sino que me dio un vector diferente bueno cuando la torsión es cero como decíamos estas dos derivadas covariantes dan lo mismo y como estoy tomando el mismo epsilon para moverme en u que para moverme en b entonces cuando la torsión es cero delta b es igual a delta u esto tal vez no diga mucho les comento que este gráfico se suele dar de otra manera lo voy a dibujar ahora como se lo da habitualmente puede ser un poco más expresivo el gráfico que vamos a ver ahora pero tengamos que tengamos en cuenta que en realidad todas estas operaciones entre vectores hay que hacerlas en el punto p por eso yo puse todos los vectores en p tanto los magenta como los negros y ahí hice las diferencias bueno las diferencias las indiqué sí como la diferencia entre los extremos como se hace habitualmente pero la representación gráfica de lo que sucede cuando la torsión es cero o lo que no sucede en caso contrario se toma de esta manera se hace la diferencia entre delta b y delta u ¿quién es delta b? delta b es b paralelo subépsilon menos b en p entonces acá tengo el b paralelo subépsilon y acá tengo menos el b en p ¿y quién es delta u? que voy a restar delta u es u paralelo subépsilon menos u en p como voy a restar delta u tengo que sumar u en p y restar u paralelo subépsilon entonces acá está sumado u en p y está restado u paralelo subépsilon ahora acá tengo dibujado los vectores negros los vectores negros eran los vectores en p recuerden que la línea de u iba en este sentido y la línea de b iba así espero que este movimiento se pueda ver bien si no se ve me dicen pero bueno miremos acá el dibujo la línea de u como iba y como iba la línea de b bueno entonces la representación gráfica que se hace habitualmente es para sumar up con b paralelo subépsilon b paralelo subépsilon era este vector magenta y up era este vector negro se coloca en el extremo de up el vector b paralelo subépsilon como usando la regla de la poligonal que usamos en los espacios euclidianos el dibujo es feo porque entonces parece que b paralelo subépsilon vive en otro punto pero b paralelo subépsilon vive en p también y del mismo modo para sumar u paralelo subépsilon con b en p en el extremo de b en p se coloca el u paralelo subépsilon que en este dibujo estaba acá entonces bueno si delta b menos delta u lo que quiero saber si vale ser o no es esta diferencia la diferencia de esta suma con esta suma bueno esta diferencia precisamente es este vector que cerraría el dibujo si este vector es cero es decir si el dibujo ya está cerrado si el extremo de b paralelo subépsilon coincide con el de u paralelo subépsilon significa que la torsión es cero porque cuando la torsión es cero estos dos vectores son iguales entonces esa es la representación gráfica que se suele dar a mi mucho no me gusta porque todos los vectores en realidad tienen que estar en p pero bueno el caso el hecho de que la torsión sea cero o no se puede ver como el hecho de que estos vectores magentas encuentren sus extremos o no para poner un ejemplo más de que significan los elementos de la conexión vamos a tomar una variedad de dos dimensiones inclusive si quieren pueden pensar que es una una red 2 con unas coordenadas x y como si fueran cartesianas pero en lugar de que ocurra lo que ocurre con la conexión habitual en los espacios euclidíneos vamos a proponer ya sabemos que la conexión habitual en un espacio euclidiano es aquella donde en coordenadas cartesianas los símbolos de cristófeles se anulan pero pongamos que la conexión es distinta y que hay un símbolo de cristófeles que no se anule vamos a decir que sea este que está acá entonces bueno ¿qué va a ocurrir? va a ocurrir que si yo transporto paralelamente el vector de ADX de la base coordenada lo que me interesa saber es si cuando lo transporte paralelamente a lo largo de Y acá tengo el vector de ADX en un punto desplazado respecto del origen digamos infinitesimalmente desplazado en una cantidad épsilon y lo quiero transportar paralelamente hasta el origen la pregunta es si cuando llegue al origen este de ADX va a coincidir con el de ADX del origen con los símbolos de cristófeles nulos que usamos habitualmente en la geometría euclidiana para la carta cartesiana eso es así coinciden ¿no? pero bueno ¿qué pasaría si uno de esos símbolos de cristófeles fuera diferente de cero? bueno lo que va a pasar es una cosa como la que está acá dibujada el transporte paralelo de ADX desde el punto desplazado en épsilon hasta el origen es épsilon por la derivada covariante de ADX en la dirección de DDI es lo que hice antes con UI con B ahora por definición de los símbolos de cristófeles la derivada covariante de un elemento de la base coordenada respecto de otro elemento de la base coordenada son los símbolos de cristófeles XI fíjense Y es la dirección de derivación y X es el índice para el vector que estoy derivando y el otro índice el restante índice lo uso para contraer con los elementos de la base entonces si resulta que el elemento el símbolo de cristófeles gamma y XI fuera distinto de cero y los demás ceros pongamos entonces tendríamos torsión entonces en esta sumatoria sobre K sobreviviría ese símbolo gamma Y XI lo cual daría que al transportar paralelamente el DADX me estaría apareciendo una componente en la dirección Y y entonces estaría apareciendo que al llegar al origen el vector transportado paralelamente llegaría de esta manera y no coincidiría con el DADX en el origen mientras que se hiciera al revés y transportara el vector DADY a lo largo de X entonces tendría que usar este símbolo de cristófeles porque a lo largo de X significa que estoy derivándolo respecto de X y entonces acá iría X acá iría el índice que corresponde al vector que estoy transportando el DADY y finalmente con el K contraigo pero ya dije que todos los otros elementos de todos los otros símbolos de cristófeles son cero en este ejemplo y entonces esto me daría cero entonces haciendo lo mismo transportando paralelamente la derivada Y a lo largo de la derivada X no habría ningún cambio en el vector DADY entonces esto sería lo mismo que está acá un vector cambiaría y el otro no de manera que claramente entonces este resultado sería distinto de cero indicando que hay torsión bueno el otro tensor que se puede definir teniendo una derivación covariante es el tensor de curvatura de Riemann este si va a ser muy importante en relatividad general porque el anterior va a ser cero y solamente a través de ese cero vamos a tener algunas herramientas a mano que surgen de que los símbolos de cristófeles van a ser simétricos pero el tensor de curvatura de Riemann no va a ser cero ¿qué significa curvatura? hasta donde nosotros podemos entender la noción de curvatura en los espacios que llamamos planos los que no tienen curvatura la planitud corresponde en términos de transporte paralelo corresponde a que uno tiene en esos espacios una noción de transporte paralelo que es independiente del camino del camino que me lleva de un punto a otro y en particular cuando algo es independiente del camino desde un punto a otro cuando lo hago en un camino cerrado entonces el resultado es nulo digamos esto es en un espacio plano si yo tomo un vector en un punto y lo transporto paralelamente al lograr un camino cerrado al volver al mismo punto de partida el vector es igual a sí mismo al vector con el cual partí este dibujo no sé si se entiende bien estos vectores viven en el plano que está dibujado en azul son vectores tangentes al plano son vectores tangentes a la variedad y este camino en negro es un camino contenido en el plano en cambio en una superficie esférica en una superficie que nosotros llamaríamos curva por supuesto la vemos curva cuando está sumergida en un espacio de tres dimensiones plano esa curvatura es una curvatura heredada de ese espacio plano en donde está sumergida la esfera pero lo que vamos a definir enseguida como tensor de curvatura de Riemann es una curvatura intrínseca porque nuestra variedad diferenciable no está sumergida en ningún lado va a ser una curvatura intrínseca no extrínseca no heredada de un espacio exterior pero bueno solamente para hacernos una idea una representación gráfica de qué tipo de cosa queremos hablar tomemos la superficie de una esfera tomemos un vector tangente tangente a la esfera por supuesto el vector que vamos a transportar paralelamente tiene que mantenerse tangente a la esfera no es un vector que traemos del espacio externo es un vector tangente a la esfera y queremos transportarlo en un camino cerrado con un transporte que sea razonable digamos y qué va a pasar con un transporte que sea razonable bueno si yo transporto este vector que lo dibujé en un polo de la esfera lo transporto a través de un meridiano a lo largo de un meridiano bueno lo razonable sería el transporte más elegante que podría tener es mantenerlo tangente al meridiano y mantenerle su módulo por supuesto nosotros todavía no tenemos noción de módulo pero como esta esfera la pensamos sumergida en un espacio euclidiano estamos tratando de usar las herramientas con las que contamos para hacernos una representación gráfica nada más después vamos a definir las cosas de otra manera entonces yo mantengo el módulo lo mantengo tangente al meridiano y cuando llego al ecuador bueno tengo un vector que tiene el mismo módulo pero que ahora apunta hacia abajo ahora digo bueno lo voy a transportar paralelamente al ecuador bueno la manera elegante de hacerlo dentro de la misma tesitura con la que veníamos es mantener el ángulo recto respecto del ecuador y mantener el módulo llego hasta otro meridiano y para cerrar el camino voy a tomar ese meridiano para volver al polo sobre ese meridiano hago lo mismo que hice sobre el otro el resultado el vector final es distinto al vector inicial entonces parece ser que lo que caracteriza a la noción de curvatura es que el transporte paralelo a lo largo de un camino cerrado no me devuelve como resultado el vector de partida entonces queremos definir un tensor de curvatura intrínseca un tensor que va a venir definido por los propios elementos que contiene la variedad no por cosas que vengan de afuera un tensor que va a estar dado por la derivación covariante o por la conexión que es lo mismo entonces queremos definir un tensor de curvatura de Riemann que así se va a llamar que que manifieste digamos la posibilidad de que el transporte paralelo un camino cerrado de distinto de cero cuando ese tensor no se anule entonces vamos a definir bueno vamos a dar la definición y hacemos enseguida el intervalo vamos a definir el tensor de curvatura de Riemann como un tensor de tipo 1-3 es decir es un tensor que va a tener cuatro ranuras tres ranuras son para vectores y la cuarta ranura es para una unoforma la definición geométrica independiente de la carta nuevamente es como la que hicimos con la torsión vamos a completar las ranuras de vectores y vamos a decir que esto está definido como el conmutador de las derivadas respecto de A y respecto de B tomada sobre el vector C menos la derivada también sobre el vector C a lo largo del conmutador entre A y B que como ustedes saben es un vector el conmutador entre dos vectores es la derivada de Lid de un vector respecto de otro y es un vector nuevamente acá tenemos dos estructuras esta estructura la primera estructura tiene derivadas segundas de C mientras que la siguiente tiene derivadas primeras de C pero esto está hecho así nuevamente para que esto funcione como una máquina lineal sobre los vectores en el sentido que decimos siempre si yo reemplazo a uno de los vectores a cualquiera de ellos a C por F por C no aparezca ninguna derivada de F la F salga afuera si reemplazo a A tampoco la F salga afuera por cierto en el primer término si yo reemplazo a C por F por C esa F va a estar claro derivada acá este otro término va a ayudar a que desaparezcan las derivadas de F y si reemplazara a A o a B por F por A o por F por B fíjense que A y B acá están prácticamente en pie de igualdad si yo intercambio A con B lo único que pasa es un cambio de signo porque acá en el computador al intercambiar los roles de A con B va a cambiar el signo y acá en este conmutador también va a cambiar el signo así que las dos últimas ranuras del tensor de curvatura de Riemann son antisimétricas así que lo que diga para A vale para B también es decir si yo cambio a A por F por A bueno acá no pasaría nada en principio porque la F sale afuera pero atención yo acá tengo un conmutador entonces al tener un conmutador esta derivada B va a ver a esa F que salió afuera acá y la va a derivar y acá bueno acá lo mismo en este conmutador que es una derivada del I en realidad los dos vectores son derivados así que si cambio a A por F por A el vector B va a ir a derivar la F y el resultado va a salir afuera acá y nos va a ayudar a compensar esa derivada F que aparece en el primer término de tal forma que cuando vea todo esto en componentes al completar las ranuras de vectores este tensor que tiene cuatro índices un índice arriba y tres índices abajo me va a quedar el resultado me va a quedar R A B C D contraído con C A A B B D y el índice que quedó libre que es el índice A el primer índice está esperando una uno forma para que cuando le dé la uno forma se contraiga con las componentes de la uno forma y me dé como resultado un número entonces en ese juego de índices R A B C D contraído con C A A B B D si yo cambio C por F por C no hay ninguna derivada de F si cambio A por F por A no hay ninguna derivada de F así tiene que funcionar la máquina lineal y eso es lo que se logra con estos con este juego de dos términos bueno entonces estábamos diciendo que cuando uno da define un tensor como hemos hecho acá una prueba que tiene que pasar esa definición es que si cambio cada uno de los vectores por una función multiplicando ese vector no pueden aparecer derivadas de la función porque digamos dicho de otra manera como dijimos si lo miramos que va a pasar con las componentes como se van a contraer las componentes las componentes del tensor se tendrá que contraer con las componentes de C A B de la manera usual y ahí no hay ninguna derivación es decir no hay derivación ni de la F ni de las componentes de C claro es decir si yo hago este chequeo a nivel de esta definición con la F ese chequeo me dice también que no va a haber ninguna derivación que sobreviva de las componentes de ABC en toda esta expresión ¿Cómo puede ser una cosa así? Bueno en realidad ya lo vimos con la definición de torsión que era más sencilla acá tampoco quedaba ninguna derivación de las componentes de U y de B las componentes de la torsión bueno en base coordenada por ejemplo era esto ¿y por qué sucedía eso? y porque la estructura que tiene la parte en donde se derivan las componentes de U y de B en estos dos términos es la misma estructura que son los primeros términos de la derivada covariante los que tienen las derivadas parciales esa es la misma estructura que hay acá con las derivadas parciales y entonces se cancelan y por eso solo quedan términos de conexión bueno acá va a pasar lo mismo ¿no? con las componentes de la curvatura lo que van a quedar es que las derivaciones de las componentes de ABC se van a cancelar y van a quedar derivaciones de la conexión porque acá hay derivadas segundas bueno entonces vamos con las propiedades la primera propiedad ya la mencionamos las las últimas dos ranuras para vectores son antisimétricas si intercambio A y B cambia el signo del resultado a nivel de las componentes eso va a querer decir que los últimos dos índices si simetrizo los últimos dos índices como son de naturaleza antisimétrica al simetrizarlos el resultado es cero la segunda propiedad bueno propiedad digamos como son las componentes en base coordenada completo las entradas con este elementos de la base coordenada derivada acá derivada ahí derivada J como completé con base coordenada bueno el conmutador que va acá me da cero así que el último término no juega me tengo que preocupar de los de bueno del primer término nada más y eso es gama derivada ahí gama derivada J actuando sobre derivada K esto es el conmutador entonces tengo que hacer la derivada J actuando sobre la derivada K es decir la derivada covariante a lo largo de la derivada J aplicada sobre la derivada K y a ese resultado todavía le voy a aplicar la derivada covariante a lo largo de DI y después como tengo que hacer el conmutador intercambio I con J y repito la cuenta entonces dijimos que el primer término es primero hago la derivada covariante de DK a lo largo de DJ eso por definición me da la conexión ahí aparece entonces gama K J fíjense el segundo índice corresponde al índice que me da la dirección de derivación el primer índice es el objeto derivado y el índice de arriba lo uso para contraer y entonces me da este vector como resultado a ese vector todavía le tengo que aplicar la derivada a lo largo de DI que es esto que está acá y el otro término es el resultado de intercambiar I con J bueno entonces ¿qué es esta derivada covariante de este vector? y bueno le tomo a este vector la derivada parcial y después le agrego el término de conexión y hago lo mismo acá bueno hago todo eso entonces al tomar derivadas parciales voy a tener ahí sí derivadas de los símbolos de Christoffel entonces tengo bueno acá vemos la derivación respecto de I del símbolo de Christoffel LKJ acá viene el respectivo término de conexión bueno y los que entran con signo menos vienen de la otra parte del conmutador entonces agrupo los términos que tienen derivada de los símbolos de Christoffel por un lado y los que tienen después me quedan términos cuadráticos en los símbolos de Christoffel quiero sacar para construir las componentes del tensor de Riemann quiero aislar los elementos de la base los elementos de la base están acá y están acá entonces me conviene llamar a todos DL acá dice DM pero M es un índice mudo está contraído con este M de acá arriba lo mismo acá entonces a M lo voy a llamar L pero como en este término ya hay un L que es mudo también a este L lo voy a llamar M y hago lo mismo en el último término entonces me quedó que la base es DL en todos los términos y sale afuera de factor común y como hice con la torsión entonces esto me está diciendo que la componente L porque L es el índice que espera la 1 forma para contraerse con este DADL de la base del tangente la componente L K y J porque completé con K y J entonces es bueno esto más estos otros dos términos cuadráticos en Gaba bueno muy bien entonces acá vuelvo a ver que los últimos dos términos dos índices son antisimétricos acá fíjense tengo J y después tengo coma I y acá tengo I y después tengo coma J con un menos y lo mismo pasa acá si la torsión es nula los símbolos de Christoffel son simétricos entonces este bueno que es lo que va a pasar lo que va a pasar entonces es que si antisimetrizo los tres últimos los tres últimos índices y J ya son antisimétricos per se entonces si yo antisimetrizo los últimos tres tengo que antisimetrizar K con J y K con I pero antisimetrizar K con J bueno acá me va a dar cero porque estoy pensando en el caso en que la torsión se anula si antisimetrizo K con I acá me da cero bueno K con J acá me da cero K con I me da cero así que los cuatro términos se anulan y entonces tengo esta tercera propiedad solo para el caso en que la torsión sea cero pero es una propiedad que por supuesto nos interesa porque en relatividad general la torsión va a ser cero esta propiedad como estoy antisimetrizando tres índices involucra seis términos tres factorial pero como los índices IJ ya son antisimétricos finalmente usando la antisimetría de I con J los seis términos se convierten en tres y entonces esta que está acá es lo mismo que decir esto otra propiedad importante para nosotros porque también depende de que la torsión se anula es la llamada identidades de Bianchi esto es si yo hago la derivada covariante del tensor de Riemann y antisimetrizo sus dos últimos índices que ya son antisimétricos con el índice de derivación covariante y por lo tanto me va a dar de vuelta no seis términos sino tres que son estos que están acá el resultado va a ser cero va a ser cero no por la propiedad uno por la propiedad uno me quedan tres términos sino seis pero el resultado va a ser cero y lo vamos a demostrar ahora esta es una demostración en principio uno diría un poco complicada porque tomar la derivada covariante a la expresión que está acá arriba bueno es un poco pesado pero voy a usar un argumento que se va a basar en la posibilidad que tengo siempre de construir la carta de coordenadas normales de Riemann yo voy a demostrar que en un punto P si uso la carta de coordenadas normales de Riemann esto se anula como en cada punto P puedo construir esa carta entonces voy a terminar demostrando que se anula en todos los puntos y como esto es un tensor si se anula en una carta se anula en cualquier carta así que finalmente voy a demostrar que siempre que la torsión sea cero de esta sencilla manera voy a hacer la demostración porque digo sencilla manera porque si yo tengo que hacer la derivada covariante de los términos cuadráticos es un poco pesado pero si yo trabajo en el origen de la carta de coordenadas normales de Riemann yo sé que los símbolos de Christoffel la parte simétrica pero es la única parte que tienen cuando la torsión es cero los símbolos de Christoffel se anulan entonces al tomar la derivada covariante de una expresión cuadrática tengo que derivar el primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado pero siempre hay uno de los dos que está sin derivar y en el punto P se anula así que estos dos términos no juegan cuando tome la derivada covariante de los dos primeros términos tengo que hacer primero la derivada común y después viene el término de conexión pero la conexión se anula en P así que me queda solamente el término de derivada común esa es la ventaja que tengo de usar la carta de coordenadas normales de Riemann y evaluar las derivaciones en P en el origen de la carta entonces finalmente esta derivada covariante que tenía que hacer se reduce a un tensor de tipo 1 o 4 cuyas componentes en la carta de coordenadas normales de Riemann y en el origen son nada más que estas derivadas segundas de los símbolos de Cristófelo entonces yo quiero demostrar que cuando antisimetrice IJM el resultado es cero como IJ ya son de por sí antisimétricos tengo que antisimetrizar M con I y M con J en el primer término si antisimetrizo M con I me da cero porque acá yo tengo una derivada común y las derivadas comunes conmutan y en el segundo término cuando antisimetrizo M con J me pasa lo mismo bueno entonces ya está demostrado porque lo demostré en el origen de la carta de coordenadas normales de Riemann por lo tanto en el origen de esa carta el tensor que estoy construyendo acá se anula en cualquier carta no solo en esa carta y como en cada punto puedo construir esa carta entonces está demostrado para cualquier punto siempre que la torsión sea cero obtengo estas identidades de Bianchi y estas identidades de Bianchi no lo voy a demostrar si quieren pruebenlo ustedes es equivalente a la identidad de Jacobi entre la derivación covariante respecto de los elementos de la base acá estoy abreviando notación y llamando NABLA SUBI a la derivada covariante respecto a lo largo de la derivada común del elemento de la base coordenada de ADXI bueno otra propiedad ¿cuántas componentes independientes tiene este tensor de Riemann? porque ¿qué ocurre? la propiedad 1 me dice que no todas las componentes del tensor de Riemann son independientes hay relaciones entre ellas debido a que los dos últimos índices son antisimétricos la propiedad 3 también me liga entre sí las componentes del tensor de Riemann entonces en principio un tensor de tipo 1-3 tendría N a la cuarta componente bueno tiene N a la cuarta componente la pregunta es si esas componentes son independientes o no bueno no lo son entonces ¿cuántas relaciones hay en la propiedad 1 y en la propiedad 3? yo tengo que descomptar a las N a la cuarta componente esta cantidad de relaciones para quedarme con las componentes que son legítimamente independientes entre sí bueno pero la propiedad 1 es una propiedad que me dice que la parte simétrica de digamos la antisimetrización de los últimos dos índices da cero ¿cuántas relaciones hay ahí? bueno tantas como componentes independientes tenga la parte simétrica de un tensor de dos índices y J bueno en dimensión N eso es N al cuadrado perdón perdón la parte antisimétrica es decir ¿de cuántas formas puedo elegir IJ? bueno puedo elegir 1,1 puedo elegir 2,2 3,3 N,N eso son N cosas y además puedo elegir 1,2 1,3 1,4 etc. pero no 2,1 porque 2,1 es lo mismo que elegir 1,2 entonces eso me da N por N más 1 sobre 2 pero además en estas relaciones los otros dos índices no están sometidos a ninguna condición así que acá tengo N elecciones posibles para A N elecciones posibles para B y N por N más 1 sobre 2 para CD entonces tengo N al cuadrado por N por N más 1 sobre 2 este es el número de relaciones involucradas en la propiedad 1 y en la propiedad 3 lo puedo pensar de esta manera ¿cuántas formas tengo de elegir tres índices diferentes? porque si hay dos iguales esto es idénticamente nulo porque estoy antisimetrizando tres índices diferentes cada uno de los cuales puede tomar valores entre 1 y N es como elegir tres bolitas diferentes sacar tres bolitas de una bolsa que tiene N bolitas entonces el combinatorio N3 y por cada una de esas selecciones el índice L puede tomar N valores diferentes entonces tengo N por el combinatorio N3 entonces a las N a la cuarta componente que tiene todo tensor de tipo 1,3 le tengo que restar para calcular cuántas son independientes estas dos cantidades y el resultado es este resultado que está acá este resultado que está acá dice que en cuatro dimensiones voy a tener 4 al cuadrado 16 menos 1 me da 15 por 16 dividido 15 dividido 3 es 5 y 16 por 5 es 80 sin embargo cuando trabajemos en relatividad general la conexión no va a ser completamente libre va a estar relacionada con la métrica y entonces eso va a ser que haya relaciones adicionales entre las componentes del tensor de Riemann y de 80 en cuatro dimensiones vamos a bajar a 20 bueno vamos a ver si podemos encontrar también una representación gráfica un significado geométrico que sin duda va a tener que ver ya lo dijimos con el transporte paralelo a lo largo de un camino cerrado o a lo largo de dos caminos que unan un par de puntos dos caminos diferentes y bueno entonces vamos a preparar ese significado geométrico de la siguiente manera resulta que efectivamente va a haber una diferencia si transporto un vector paralelamente por un camino o por otro camino pero esa diferencia va a ser de segundo orden en los parámetros epsilon que son los delta lambda y delta mu que usamos para la torsión en este caso lo vamos a usar también esos delta lambda y delta mu y el resultado va a terminar siendo cuadrático en delta lambda y delta mu es decir va a quedar un producto de delta lambda por delta mu que de alguna manera va a expresar el área que encierra el camino entonces como va a ser cuadrático en los parámetros voy a tener que afinar un poco la puntería con la definición del transporte paralelo porque yo el transporte paralelo lo había dado a orden a primer orden en delta lambda recuerden habíamos dicho bueno del cociente incremental yo despejo el representante paralelo entonces paso el delta lambda multiplicando a la derivada y paso el vector u en el punto p que estaba restando en el cociente incremental lo paso sumando a primer orden en delta lambda esta es la definición del transporte paralelo ahora como quiero llegar a segundo orden por lo menos tengo que afinar esta definición y digo bueno que por definición la derivada covariante me da la posibilidad de definir un transporte paralelo y entonces arranco así pero continúo por definición el término siguiente va a ser un medio de delta lambda al cuadrado por la derivada segunda de u a lo largo de b evaluada en el punto p y si quisiera seguir afinando la definición esto me conduce a la exponencial del operador derivada covariante a lo largo de b multiplicado por el incremento delta lambda este operador aplicado a u es decir en estos dos primeros términos yo puedo pensar a u como algo que lo puedo sacar afuera y lo que estoy viendo aparecer la definición natural si yo la quisiera continuar sería la de el exponencial de la derivada covariante a lo largo de b multiplicado por el incremento delta lambda que ahora podría ser finito entonces y todo esto evaluado en p entonces esta es la definición de transporte paralelo que sirve para cualquier orden y que la vamos a aplicar hasta el segundo orden con esta definición vamos a jugar para ver que si yo hago un transporte paralelo por dos caminos diferentes el resultado de la variación del vector es decir el vector siempre espero que varíe en un transporte paralelo a veces no varía entonces el vector es paralelo transportado a lo largo de la curva que elegí para hacer el transporte entonces yo voy a elegir una curva entre los puntos Q y P me voy a ir de Q hasta R y de R hasta P y voy a encontrar una variación un delta un delta algo según sea el vector que transporte ahora vamos a definir esto pero también puedo ir de Q a S y de S a P y voy a tener otro delta algo entonces voy a comparar esos dos delta algo si esos dos delta algo son diferentes el transporte paralelo depende del camino ya no los estoy comparando con el vector en P como hice con la torsión estoy viendo entonces digamos cuando voy de Q a R y de R a P llego a P y ahí si comparo con P para definir este delta algo ¿no es cierto? igual que hicimos con la torsión luego digo bueno ahora elijo un segundo camino voy de Q a S y de S a P y eso también me da un delta algo pero ese delta puede ser diferente que yendo por el primer camino son esos dos deltas los que voy a comparar voy a transportar un vector A desde Q a P yendo por el primer camino y después voy a comparar con el transporte del vector A yendo por el segundo camino los vectores U y D en este caso no van a ser los transportados el transportado va a ser un tercer vector A los vectores U y B son los que me van a dar el camino cada uno de estos dos caminos entonces vamos a hacer la cuenta en las condiciones más simples la condición más simple siempre es la de que los vectores U y B conmuten para eliminar un término en la definición de la curvatura y entonces de esa manera voy a tener el cierre de los cuadriláteros si yo voy de Q a R con un delta lambda y de R a P con un delta mu del mismo modo si voy de Q a S con un delta mu y de S me muevo un delta lambda llego también a P porque se cierran los cuadriláteros es decir son dos maneras distintas de llegar de Q a P eso es gracias a que voy a usar dos campos U y B que conmutan bueno hasta ahora no hice nada solamente hablé entonces tengo dos caminos para transportar un mismo vector A desde Q hasta P el primer camino entonces dijimos se descompone en dos tramos entonces para transportar de Q a R bueno si yo estoy en Q para ir hasta R me tengo que mover a lo largo de la línea de campo de B ¿cuánto me tengo que mover? un delta lambda ¿quién va a intervenir en el transporte paralelo del vector A desde Q a R? la derivada de A a lo largo de B entonces de acuerdo a la definición de transporte paralelo extendida hasta el segundo orden al primer orden tengo la derivada de A a lo largo de B multiplicado por delta lambda y al segundo orden tengo la derivada segunda covariante de A a lo largo de B por delta lambda al cuadrado por un medio como fui desde Q hasta R estas dos cantidades las tengo que evaluar en R pero yo quiero ir después desde R hasta P y quiero evaluar todo al final en P porque es ahí donde voy a poder sumar comparar vectores etc entonces ahora voy a dar el siguiente argumento como yo voy a hacer todo a orden a segundo orden en delta lambda o delta mu lo que me vayan apareciendo este término ya es de segundo orden yo podría corregir esta derivada segunda para evaluarla en P pero como esto ya es de segundo orden cualquier corrección que le haga me va a hacer intervenir términos de orden superior que no me interesan entonces esta derivada segunda evaluada en R la voy a evaluar en P como dice acá sin cometer error al orden considerado en cambio con esta derivada primera no puedo decir lo mismo entonces digo ¿qué hago con esta derivada primera? bueno aparto el delta lambda lo pongo afuera y digo que evaluar la derivada primera de A a lo largo de B en R es lo mismo que evaluarla en P y sumarle bueno hago un desarrollo de serie de Taylor sumarle lo que me falta para ir de P a R para ir de P a R tengo que desplazarme en delta mu a lo largo del vector U entonces a la derivada de A a lo largo de B en el siguiente término del desarrollo en serie la derivo respecto de U y la multiplico por el incremento delta mu y esta derivada segunda cruzada está evaluada en P que hice hasta aquí calculé este primer término del transporte paralelo de A por el camino número 1 y lo dejé ya preparado con todos los términos evaluados en P pero a lo largo del camino 1 todavía tengo que hacer el transporte de A desde R hasta P y el transporte de A desde R hasta P de vuelta usando la definición afinada del transporte paralelo el transporte de A desde R hasta P se hace a lo largo del vector U desplazándome un delta mu entonces uso la definición del transporte paralelo acá tengo el término de primer orden y acá tengo el término de segundo orden y no necesito no voy a necesitar más términos y estos dos términos ya están evaluados en P porque voy desde R hasta P así que ya están evaluados en P bueno ya tengo entonces los elementos para construir el transporte paralelo de A a lo largo del primer camino y necesito construir ahora para comparar el transporte paralelo de A a lo largo del segundo camino pero claro en realidad ir por el segundo camino ir de Q a S y de S a P es simplemente intercambiar los roles de U y de B porque el primer camino primero me movía sobre B y después me movía sobre U y en el segundo camino primero me muevo sobre U y después me muevo sobre B así que si intercambio los roles de U y B y los roles por supuesto de delta lambda y delta mu no necesito volver a hacer la cuenta y entonces la cuenta está acá hecha ¿ven? para para el transporte paralelo desde Q hasta S tomo el resultado desde Q hasta R y reemplazo delta lambda lo reemplazo con delta mu la derivada B con la derivada U de vuelta acá delta mu lo reemplazo por delta lambda la derivada U por la derivada B la derivada B por la derivada U etcétera entonces ya está ya está ya tengo todo hice un transporte paralelo por el primer camino eso me da una diferencia delta cuando comparo el resultado con lo que vale A en el punto P si lo hago por el segundo camino me da otra diferencia delta cuando comparo el resultado con el valor de A en P pero lo que me interesa no es el valor de A en P sino comparar estos dos estas dos diferencias y para comparar estas dos diferencias cuando escribo que es cada una de esas diferencias lo que tengo que hacer es esta operación entre los cuatro términos que acabo de calcular entonces yo les había dicho que iban a sobrevivir solamente algunos términos los términos que tenían delta mu por delta lambda fíjense acá tengo un término con delta mu cuadrado no delta mu por delta lambda está dentro de el transporte de Q a S pero en el transporte de R a P tengo el mismo término ¿ven? entonces en el transporte de R a P tengo el mismo término con delta mu cuadrado que tengo en el transporte de Q a S que se están restando entonces S desaparece del mismo modo desaparece el término que tiene delta lambda al cuadrado y con los términos lineales ¿qué va a pasar? y bueno miremos acá acá tengo un término lineal en delta mu pero acá tengo el mismo término entonces también cuando los reste el transporte de Q a S y el transporte de R a P se están restando acá y cuando los reste se van entonces solamente rescato los términos que tengan delta mu por delta lambda aquí tengo uno y acá arriba tengo otro como son delta mu por delta lambda también tengo las derivadas cruzadas UB y BU entonces el resultado de comparar estas dos formas de transportar a A por dos caminos diferentes es esto que está acá pero esto que está acá como U y B conmutan no es otra cosa que completar las ranuras del tensor de Riemann con AUB multiplicado por delta lambda delta mu entonces fíjense que el par de índices antisimétricos del tensor de Riemann el par de ranuras antisimétricas tiene que ver con el área encerrada de alguna manera delta lambda delta mu nos da la noción que podemos tener hasta aquí de el área encerrada por el camino y como siempre la noción de área se asocia con índices antisimétricos con dos formas bueno entonces finalmente cuando el tensor de Riemann sea distinto de cero va a haber curvatura en el sentido de que el transporte paralelo va a ser dependiente del camino y vamos a decir que un espacio es plano cuando el tensor de Riemann se anula en todos sus puntos bueno y ahora viene la propiedad que nos va a decir nos va a sugerir que por este camino vamos bien si queremos hacer una descripción geométrica del campo gravitatorio inercial si queremos pensar al campo gravitatorio inercial no como una fuerza sino como un efecto de la geometría vamos a tomar una congruencia de autoparalelas una congruencia de autoparalelas es un campo U que se transporta paralelo a sí mismo es decir que cumple la ecuación de las autoparalelas y voy a tomar un campo D que de alguna manera me va a medir la separación no va a medir nada porque todavía no puedo medir nada porque no tengo métrica me voy a tomar un campo D que me va a marcar de alguna manera la separación entre las autoparalelas y lo voy a tomar de manera que se cierren los cuadriláteros es decir con U y D conmutando entre sí entonces directamente voy a completar las ranuras del tensor de Riemann con dos veces con U y la última vez con D usando que U y D conmutan entre sí entonces en los dos términos que están presentes en la definición del tensor de Riemann el último no juega porque el último tendría el conmutador entre U y D así que no está y me queda solamente el primero me queda esto que está acá acá es que veo la derivada U a lo largo de D y a eso lo estoy derivando todavía a lo largo de U y cuando conmuto tengo la derivada U a lo largo de U ah pero esa vale cero porque son autoparalelas así que ese segundo término del conmutador no entra entra solamente el primero bien ahora supongamos que la torsión sea nula que es lo que vamos a usar en relatividad general cuando la torsión es nula ya lo dijimos estas dos estructuras valen lo mismo y en particular si el conmutador se anula que es lo que estamos usando acá entonces la derivada de D a lo largo de U es igual a la derivada de U a lo largo de D por lo tanto acá donde dice la derivada de U a lo largo de D puedo reemplazar y me queda entonces que la curvatura evaluada en U U D es lo mismo que la derivada segunda a lo largo de la autoparalela del vector D si estas autoparalelas finalmente van a ser líneas de universo de partículas libremente gravitantes derivar dos veces a lo largo de la cuadrivelocidad que sería el vector tangente de la línea de universo derivar dos veces es como calcular cómo se acelera el vector D y si el vector D me está midiendo la separación entre estas líneas de universo esto es algo así como se separan las partículas libremente gravitantes esa es la idea con la cual vamos a asociar la idea física con la cual vamos a asociar este resultado cuando hagamos relatividad general por ahora es un resultado geométrico nada más porque efectivamente una propiedad importante del campo gravitatorio inercial es la propiedad de anularse localmente pero cuando el campo gravitatorio inercial se anula localmente todavía queda un vestigio de campo gravitatorio inercial que es esto que se llama la separación geodésica en este caso para nosotros es la separación entre autoparalelas que vamos a ver ahora enseguida a la luz de la gravedad de Newton que es por ahora la única gravedad que conocemos antes de eso voy a introducir una notación que conviene introducirla en este punto no todo el mundo usa esta notación pero a mí me parece que es práctica para decir algunas cosas así que déjenme decir esta notación y después vamos a la gravedad de Newton un vector B es un vector que deriva a lo largo de una curva respecto del parámetro de una curva esta notación ya la tenemos entonces una forma de indicar la derivada covariante de U a lo largo de B es de esta manera es decir en vez de usar la derivada común uso una D grande para decir estamos haciendo la derivada covariante de U y como acá vemos el parámetro lambda el parámetro lambda lo asociamos al vector B y entonces sabemos que estamos queriendo decir la misma cosa es decir si alguien me pregunta bueno ¿qué es esto? ¿qué es esta D grande de U respecto de D grande lambda? es un vector ¿qué vector es? ¿qué componentes tiene? bueno es el vector derivada covariante de U a lo largo de B por lo tanto su componente I la calculo como siempre es la componente I de la la componente IK de la derivada covariante a CK proyectado sobre el vector BK sobre el vector que me da la dirección de derivación y entonces el primer término el término de derivada común a las derivadas parciales comunes las estoy proyectando sobre K es lo de siempre lo indico así siempre indicamos así esta derivada común y entonces bueno la derivada grande es la derivada chica más el término de conexión es una notación simple y creo que todos la entendemos y no trae problemas en ese sentido entonces el resultado que acabamos de obtener lo podríamos escribir de esta manera como estoy derivando covariantemente dos veces a lo largo de U y el parámetro de U es mu bueno puedo escribir esto que está acá bueno bueno antes de ir a la gravedad newtoniana todavía acá está definido el tensor de Ricci como un tensor que surge de contraer el único índice contra variante que tiene el Riemann con el índice central de los covariantes este es un tensor de tipo 0.2 se lo llama el tensor de Ricci bueno vamos a la gravedad de newton y ver por qué digo que este resultado que está acá es muy inspirador en el sentido de que permite entender un efecto de la gravedad de newton de manera geométrica a la luz de este resultado suponga que yo estoy en una en órbita en una cápsula espacial entonces veo a los astronautas flotar veo los objetos flotar eso que veo flotar no es porque no haya gravedad no haya efectos digamos quiero decir quiero exorcizar esto de que se suele ver en los periódicos de que los astronautas están en la ingravidez dicen entonces la gente se imagina que como que la cápsula está muy lejos de la tierra y como está muy lejos de la tierra la gravedad terrestre no se siente no la cápsula está orbitando alrededor de la tierra precisamente porque está la atracción gravitatoria terrestre están en órbita terrestre debido a la gravedad de la tierra lo que pasa que están en caída libre igual que en un ascensor en caída libre si yo suelto un objeto en el ascensor el objeto queda al lado mío porque cae con la misma aceleración con la que estoy cayendo yo y lo mismo pasa con los astronautas que están todos en la cápsula que vendría a ser el ascensor en vez de estar en una caída radial como le pasaría al ascensor si le cortamos la soga están orbitando están en caída libre también ahora las órbitas alrededor de la tierra son órbitas elípticas y en realidad dos objetos separados levemente están en órbitas ligeramente diferentes y esas órbitas elípticas ligeramente diferentes no se mantienen paralelas entre sí si inicialmente fueran paralelas supongamos que yo en el punto 1 arroja un objeto con una cierta velocidad inicial orientada horizontalmente en esta figura y en el punto 2 arroja un objeto con la misma condición inicial con la misma velocidad inicial también horizontal bueno a pesar de que las condiciones iniciales son los mismos como el campo gravitatorio es sin homogéneo se debilita a medida que nos alejamos del centro de la tierra las órbitas van a ser diferentes y se va la separación entre ellas va a cambiar a pesar de que en el laboratorio libremente gravitante que es la nave espacial la estación espacial orbital por ejemplo la estación espacial internacional que orbita unos 400 500 kilómetros de altura sobre la superficie de la tierra a pesar de que está esa ingravidez entre comillas que no es otra cosa que la anulación del campo gravitatorio inercial no es otra cosa que la compensación entre lo que llamamos en la teoría de Newton la fuerza gravitatoria y lo que llamamos también en la teoría de Newton las fuerzas de inercia a pesar de eso todavía queda un residuo que me permitiría advertir que estamos gravitando y que es que estos dos cuerpos que arrancaron con la misma condición inicial empiezan a modificar la separación entre ellos porque están en órbitas ligeramente diferentes ese efecto que vamos a calcular ahora es el efecto de fuerzas de marea así se llama y ese efecto de que la separación entre dos trayectorias libremente gravitantes va cambiando se podría modelar entonces como un efecto de curvatura del espacio-tiempo entonces esa es lo que fuertemente sugiere este resultado del desvío de las autoparalelas si las autoparalelas en la teoría de la relatividad general van a tener que ver con las líneas de universo de partículas libremente gravitantes bueno este cambio en la separación que viene dado por la curvatura tendría que ver con la fuerza de marea muy bien entonces vamos a calcular este efecto en la teoría de Newton entonces yo tengo dos partículas que se mueven sobre trayectorias levemente diferentes la partícula uno está gobernada por la por la acción de la gravedad de Newton entonces tomo el potencial gravitatorio newtoniano le calculo el gradiente cambio el signo evalúo en R1 eso me da la aceleración de la partícula en la posición R1 este es el potencial no la energía potencial la masa ya está simplificada como ven hago lo mismo para la partícula R2 calculo el gradiente evalúo en R2 me da la aceleración de la partícula 2 cómo cambia entonces cómo se acelera la separación entre las dos partículas cuánto vale la aceleración de la separación entre las dos partículas en cada instante T en el instante T igual 0 esa separación era esta que está dibujada acá bueno para eso entonces como delta R es R2 menos R1 resto estas dos ecuaciones que obtuve resto la segunda con la primera y obtengo la aceleración de la separación y me queda entonces esta diferencia de gradientes ahora el gradiente evaluado en R2 como R2 está infinitesimalmente separado de R1 lo puede evaluar haciendo un desarrollo en serie de Taylor cada una de las componentes de este gradiente son tres componentes espaciales la derivada X la derivada Y la derivada Z las indico como las derivadas respecto de X alfa este alfa es un índice espacial entonces para cada componente de este gradiente evaluado en F2 digo por serie de Taylor que es igual a la componente alfa evaluada en R1 más la derivada de la componente alfa respecto de cada una de las tres coordenadas multiplicado por los incrementos de cada una de las tres coordenadas dicho otro modo agrupando todo esto vectorialmente entonces lo que tengo acá me genera este término que ustedes habrán usado ya frecuentemente en teórica 1 o incluso en física 3 lo esencial es que hay derivadas segundas del potencial newtoniano las derivadas segundas del potencial newtoniano me marcan cómo se está acelerando la separación entre trayectorias libremente gravitantes vecinas esto es las derivadas primeras que son las fuerzas gravitatorias se pueden cancelar localmente gracias a las fuerzas de inercia pero quedan efectos todavía residuales que tienen que ver con derivadas segundas entonces trayectorias que sean inicialmente paralelas no van a permanecer paralelas y esta fuerza de marea es el único vestigio de gravitación que sobrevive en un sistema localmente inercial en un laboratorio en caída libre como son las estaciones espaciales en órbita podríamos decir que este efecto es la verdadera gravitación porque el otro efecto el efecto de primeras derivadas del potencial se puede cancelar en un sistema de referencia convenientemente elegido entonces nos estamos empezando a acercar a cómo vamos a formular el campo gravitatorio inercial en relatividad la situación hasta aquí es la siguiente habíamos arrancado con el corrimiento al rojo en un campo gravitatorio débil habíamos dicho que por principio de equivalencia esperábamos que ocurriera un corrimiento gravitatorio al rojo y que ese corrimiento no lo podíamos modelar en el espacio tiempo de Minkowski pero que sí lo podíamos modelar si asociábamos el potencial newtoniano a una de las componentes de la métrica a la componente 00 siempre para un potencial estático en fin para condiciones particulares bueno eso quiere decir que la gravedad no va a estar solamente en G00 porque G00 bueno si yo cambio de carta G00 0 se combina con otras componentes de la métrica esencialmente la métrica va a tener la información del potencial gravitatorio que no va a ser uno solo van a ser potenciales gravitatorios las componentes independientes de la métrica por otro lado la fuerza gravitatoria en la teoría de newton son derivadas del potencial gravitatorio si nosotros miramos la ecuación de las autoparalelas el primer término que es un término de aceleración es un término en derivada segunda de las XI respecto de mu dos veces se combina con un término que podríamos llamar el término de fuerza el primer término sería el término de aceleración el segundo término sería el término de fuerza si esa ecuación va a ser la ecuación de las partículas libremente gravitantes entonces la fuerza en relatividad general va a estar ligada a la conexión de alguna manera claro en ese segundo término de fuerza aparecen también las cuadrivelocidades pero ya sabemos que en electromagnetismo la fuerza de Lorenz va también con la velocidad de la carga bueno acá en gravedad el término de fuerza va a ser cuadrático en la velocidad de la partícula fíjense que si yo anulo la torsión como va a ocurrir en relatividad general bueno no antes de anular la torsión digamos perdón ese término de fuerza en la segunda en el segundo término de la ecuación de la autoparalela aparece la conexión pero sólo aparece la parte simétrica de la conexión ya lo habíamos dicho en la clase pasada y que era justamente esa parte simétrica de la conexión la que podíamos anular con un cambio de carta apropiado y en particular podíamos anularla localmente usando la carta de coordenadas normales de Riemann eso sería tanto como anular el campo gravitatorio inercial quiere decir que las fuerzas gravitatorias inerciales se pueden anular localmente y la conexión o la parte simétrica de la conexión tendría que ver con eso ahora acá todavía hay una cosa que no cuaja porque del lado de la columna newtoniana yo paso del potencial a la fuerza tomando una derivada pero del lado de la geometría si quiero representar la gravedad como un hecho geométrico entre el potencial y la fuerza no veo ninguna relación por un lado dije que el potencial va a ser la métrica por otro lado digo que la fuerza va a ser la conexión entonces tengo que llegar al punto de asociar de alguna manera con algún criterio físico estos dos objetos geométricos la métrica y la conexión para que esta tabla se desarrolle bien entonces ahora vamos al siguiente arreglón de la tabla la fuerza de mareas que sería en realidad la gravedad genuina es la derivada segunda de los potenciales acá en este caso en el caso newtoniano del único potencial que tenemos bueno si yo sigo del lado de la geometría efectivamente cuando derivo la conexión me encuentro con el tensor de Riemann las componentes del tensor de Riemann son derivadas de la conexión así que aquí si pasamos bien de un renglón al otro del lado newtoniano pasamos derivando el renglón anterior y encontramos la fuerza de marea y de este lado también porque ya sabemos que la curvatura es lo que me va a dar la desviación de las autoparalelas entonces para las clases siguientes nos vamos a tener que concentrar en esta cuestión que está pendiente acá cómo va a aparecer esta relación lo que queremos lo que necesitamos es que la conexión de alguna manera termine siendo derivadas de la métrica que las componentes de la conexión se construyan con derivadas de la métrica así que bueno hacia eso vamos a ir en las próximas clases